¿La fiesta dónde? En el mundo entero El león, el león, el león es mi pasión El león, el león, el león es mi pasión Somos los de abajo, nuestras más bravas Lleva la cancha, y una de las aigas Nos vimos a Carlos, y quemamos veleros Y armamos la fiesta dónde? En el mundo entero El león, el león, el león es mi pasión Somos los de abajo, nuestras más bravas Lleva la cancha, y una de las aigas Nos vimos a Carlos, y quemamos veleros Y armamos la fiesta dónde? En el mundo entero El león, el león, el león es mi pasión Somos los de abajo, nuestras más bravas Lleva la cancha, y una de las aigas Nos vimos a Carlos, y quemamos veleros Y armamos la fiesta dónde? En el mundo entero El león, el león, el león es mi pasión El león, el león, el león